¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Bobadolik Lo sé, lo sé, ya han de estar hartos de la voz del Juanchópolis Yo también lo estaría Pero hoy día era maratón, tercer y último video del día de hoy Donde en esta oportunidad, gracias a Quesito Vamos a estar viendo en acción tanto a Dragalgue Espero que así se pronuncie, si no dispensen Y Klawitzer Este par de Pokémon que han salido el día de hoy en otros lados del mundo A partir de mañana en su hora local de las 10 de la mañana Van a estar saliendo de manera salvaje, en incursión, en misión Creo que también, no estoy muy seguro Pero el punto es ver qué tan bien o qué tan mal se desempeñan dentro del PvP Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad donde Quesito va a estar abriendo con Medicham Atrás tiene... ¿Qué? Tiene a himno ¿Qué? A ver, espérame ¿Ese es un Pikachu? ¿Ese es la sombra de... ¿Ese es la sombra de un Pikachu? A ver, a ver, a ver No sé si sea un bug visual Aquí, en fin, de todas maneras Serperio recibe el puño hielo What the fuck Perdón, estoy muy, muy sacado ¿What? ¿Ya? ¿What? Y ahora se... Se clonó a himno Hay dos himnos en esta partida ¿Qué está pasando? Puño trueno, a pesar de no ser muy eficaz A Serperio le quedaba muy poquita vida Que fue suficiente para poderlo debilitar Va a estar regresando con Dewong el oponente Aquí himno consigue llegar al siguiente puño trueno Prioridad Esto le conviene a Quesito Va a estar recibiendo el viento hielo Ok, himno ya hizo su chamba Tiene la ventaja del cambio Tiene la ventaja de los escudos Puede entrar con Medichamp sin ningún problema Recibir el siguiente viento hielo Y a pesar de que le baje el ataque Ok, a ver Cambió a un coso Cambió a algo ¿Esto qué es? Esto es martilla Ah, este es el cangrejo Este es el cangrejo El crustáceo, lo que sea Sí, sí, sí Este es el Pokémon que es únicamente de tipo agua Clawitzer, creo que se llamaba Sorry Counter confirmado Hacia Bastidon Y en el regreso de Dewong Aquí ya tiene el pulso umbrío Tiene buena cobertura No lo voy a negar Ah, sin embargo Por lo que vi Por la cantidad de vida que iba bajando Esa bola de cristal Es muy frágil, ¿no? Estilo Pues sí, estilo Kingler y Crowdon Que son los otros dos Pokémon dentro del juego Que te pueden aprender martillazo Pasemos al siguiente combate Donde va a estar abriendo con Medichamp El rival abre con Garados En su versión oscura Estos combates Si mal no estoy Estos primeros tres Ah, me los pasó dentro de la Copa Remix Y creo que el otro coso Va a ser dentro de la liga súper abierta Al Garados le tiembla la chichis Que al final decide ocupar ese escudito Va a estar entrando con el crustáceo What the fuck ¿Por qué? Perdón, si alguien se molesta No sé si sea error del juego No tengo ni la menor idea No he entrado a Twitter para poder checar eso Entonces, si a alguien le molesta Dispensen Aquí martillazo Amígoros le tiemblan Decide quemar su último escudito Y los cargados Y los cargados ¿Qué está pasando? What? What? Y la vida de himno está bajando Ok Ok Que Sita al final decidió por rendirse Interesante Muy, muy interesante Para la siguiente oportunidad Tras una serie de cambios Me parece que el rival abrió con algo débil La Medicham Decide cambiar a Peli Pero una opción que no había visto yo Dentro de la Copa Remix Sabemos que el himno tiene puño trueno La siguiente Meteorobola La puede aguantar himno Con la vida que le queda Sobre todo Al no ser oscuro Purificado Que Sita, por favor Por favor O sea, está bien que le pongas onda certera Y lo que quieras Pero ¿Cómo purificaste un himno? Es que no En fin El rival no cubre Deja pasar el puño trueno Al parecer que Sita va a ir Hasta la onda certera Pero a la mera hora Bastiodon se da cuenta Prefiere descargar a esa roca filada De lanzar a la onda certera o no No Decide hacer un cambio A Medicham Con este puño incremento Dudo mucho que vaya a cubrir Bastiodon A lo mejor si hubiera cargado Hasta el puño Hasta el puño dinámico Maybe ahí sí Vemos que el rival Va a estar entrando con Sableye Medicham ya consigue llegar A este siguiente puño hielo Eh, puño hielo Puño hielo Hielo Juancho Por favor Sorry A veces sí A veces el Juancho habla solo Y se regaña a sí mismo En fin No consigue llegar Al siguiente puño hielo Se va por el incremento Y ojito Que ya le voló el escudo A Sableye El tracolino ¿Qué está haciendo? ¿Por qué onda certera? ¿Por qué? O sea, está chévere y todo Pero es resistido Igual No sé si dos puños trueno Hubieran sido suficiente Está bien A ver A la larga está bien Siempre ver una onda certera Es lo mejor Eh Y aquí Y aquí pues el cangrejo El crustáceo Se lleva energía Con Sableye Esto le permite Acercarse al martillazo Daño super eficaz Que con la vida Que le quedaba a Bastiodon Era suficiente Para poderlo debilitar Y se lleva la victoria Para la siguiente oportunidad Ya estando Dentro de la liga Super abierta Sí, porque ahí está El Azumarill Y supongo que va a estar Entrando el Pokémon De tipo Dragón Veneno Que ese sí Ya se me olvidó su nombre Va a ser Deoxys Enfrentando a Gengar Este Deoxys Que lo tiene con Psicoataque El segundo Psicoataque No estoy tan seguro Si puede debilitar a Gengar O no Daño super eficaz No No lo debilita Sin embargo Esto significa Energía Para el otro coso El coso de tipo Dragón Sorry gente Ya se De este ya se me olvidó su nombre No lo alcanzo A ver Perdón, perdón Oh, ojito Ojito Que va a estar entrando Azumarill Esto tiene que ser Rayo Hielo Aunque si mal no estoy Es daño super eficaz Sobrevive Sí Alcanza a sobrevivir Le va a permitir lanzar Este lanza mugre Lo carga hasta la excelente Daño super eficaz No más porque Azumarill Resiste de manera doble El básico de cola Dragón Porque si no Lo hubiera one shoteado Para la siguiente oportunidad Y después de que el primer rival Se rindiera Va a estar enfrentando Deoxys A Hypno Hay que tener cuidado De que ese Hypno Tenga bola sombra Al parecer cargó Hasta el puño Sí, en efecto Puño Hielo Todavía le faltaba Un básico para llegar A esa bola sombra Se va directamente Por el rayo Está bien Psicoataque Es resistido por Hypno Psíquico Resiste su propio tipo Y encima Cada vez que tú Utilizas psicoataque Te vas a estar bajando El ataque Valga la redundancia De tu Pokémon Al menos ya le voló Ese primer escudo A Hypno Supongo que ahora No va a cubrir Hypno te puede tanquear Sin ningún problema Un rayo Ok Al final Al final No olviden todo lo que está diciendo El Juacho Yo no sé Qué está pasando En estas partidas Puño Hielo Asumarill Daño resistido Gracias a su tipo Agua Y lástima Lástima Que Quesito No lo tiene Con Hidrobomba Aquí es cuando Necesitas la Hidrobomba Y órale Chancla Pa su caso La pateas Así Pum Rayo Hielo Va a ser daño neutro Está bien Al parecer El rival Está jugando Está jugando Extraño Quién sabe Si A lo mejor Los tiene Con un solo ataque Cargado Porque lo ideal Hubiese sido Lanzar terremoto La primera Te la creo Órale Al chance Pensaste que el oponente Iba a cubrir En este caso Quesito Pero no Esto viene a ser Otra avalancha Me parece Si También se la está jugando Se la está Le está apostando Los dos escudos Al coso De tipo dragón Veneno Para poder enfrentar A Toxicroak Es momento de utilizar En algún punto Tienes que cubrir Algo Qué combate Tan más random En general A mí me incomoda No sé a ustedes Pero a mí sí me incomoda Estar viendo A esta bolita Flotante Brillosa No sé Qué rayos A Coacola Que no le hace Absolutamente Nada De nada A Hypno Que es demasiado tanque Encima la Coacola Sin ser Stab Sin ser Daño Super eficaz Puño hielo Para su casa Coso dragón Va a estar regresando Con Deoxys Ya tiene el rayo Alcanza a llegar Debilita a Hypno Y en el regreso Del pescadito Chancla de Galar Bastan unos cuantos Contraataques Para mandarlo a su casita Y a dormir Al final estuvo Algo cerrado Al final Como que sí se la jugó Mucho por ahí Pero en fin Pasemos al último combate De este video Si mal no estoy Me mandó 3 y 3 Medicham Enfrentando Enfrentando Deoxys Pareciera que ambos Equivocaron Pareciera que están jugando La Copa Remix Pero no Es la liga Super abierta Porque la Remix No puedes meter A Sumeril Rayo Ok Daño neutro También Medicham Con ese puño hielo Está generando daño neutro En Deoxys Pero me parece que a la larga Deoxys puede ganar No sé si vaya a lanzar El psicoataque No Al final se anima A este rayo Esperando que no cubra Maybe Si en efecto No cubre Se lleva la ventaja Del cambio Va a estar entrando Con Meganium Para esto lo llevas Con psicoataque Para que llegue Sumamente rápido Y en dado caso De conectar Que le duela Al Meganium Que no Se la veía venir Que va Ese primer escudito Descarga energía En vez de que Se lo hubiese farmeado Esto puede ser bueno Solo hay que tener cuidado Del posible terremoto O sea El coso este De Dragón Veneno Por su combinación de tipos Te resiste de manera Doble O triple No sé Yo no soy un experto En la tabla de tipos Pero si te lo Mínimo Mínimo te lo resiste De manera doble Los ataques De tipo planta Aquí ya no es necesario Lanzar el Lanzamugre Este quesito Se da cuenta Que prefiere conectar A full aquacola Va a utilizar Su último escudito No está de más Le baitean El mismo Permitirá A Meganium No No permite que Meganium Llegue a ese terremoto Con la vida que le queda A pesar de que resista Los ataques de tipo agua Debería ser suficiente El Meganium Aferrándose A vivir Ojo Y va a estar entrando Obstagoon Como último poke Del rival Quesito teniendo A Sumer Atrás Vamos a ver el daño De lanzamugre Chulada Chulada De daño Es GG Es GG Encima Resiste los básicos De contraataques Se aumenta Se aumenta Y todo El Obstagoon No hombre Pa que Ya pa que Obstagoon Llegaste muy tarde A la fiesta Mi hermano Vaya Que les pareció el video Espero que no les haya Molestado Que no les haya Desagradado Una disculpa Supongo Quiero imaginar Si estuvieran así Todos los combates Quiero imaginar Que es un error Del juego Si alguien lo sabe Favor de decirle al Juancho En la sección de los comentarios Porque yo no tengo ni la más mínima idea Pero Que decir de este par de Pokémon Dentro Dentro de la Liga 1500 Uno en Copa Remix Y otro En Liga Super Abierta Tienen uso Me parece que Que el coso El coso Veneno Dragón Está mejor Está mejor rankeado Que Klawitzer Que vendría a ser Full Full Tipagua Dentro de la Super Abierta Sin embargo Evidentemente Hay mejores opciones Para llevar Estos videos Ya saben Solo es por si Alguien tenía la duda Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima